Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info y todavía estaban trabajando, pero no llegaron aquí. Entonces ellos se limitan a una cierta área solamente por aquí. Parece, porque antes venían, pero ya no están viniendo. Entonces nosotros queremos que nos recojan la basura. ¿Tienen un mes en ese mismo trayecto? Bueno, el otro fin de semana vinieron. ¿Recogieron hasta allá y se devolvieron? Recogieron hasta por ahí, pero por aquí. Sacamos la basura y volví de nuevo a traerla por los perros. Ustedes vengan a hacer demasiado desorden. ¿Ustedes se han acercado a los choferes de camiones? ¿Qué es lo que está pasando? Dicen que mañana y no vienen. ¿Siempre dicen mañana, mañana y no? Venían siempre, cada vez que llegaban, al otro día venían y ya no vienen. Entonces nosotros queremos que nos recojan la basura. Si es que hay ayuntamientos que recojan la basura, porque hay demasiados microbios, ratones, cucarachas, gusanos, de todo hay. Y eso es lo que nos tiene contaminados. ¿Sabes? La basura, el abandono que tenemos en los patios. ¿Cómo le llaman a la calle? En la calle 5, mi casa es la número 20 y soy negra como en la mina. Ok. Ok. Y muchas gracias a ustedes. Semana para recoger la basura y el que la paga aquí no se la recogen. El sábado pasó el camión que volvía para atrás a recoger y no recogía. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a tirar cuando llueva, para que la recogen allá donde paga la basura, porque como nosotros ellos creen que no la pagamos. ¿Qué tiempo tienen que no la recogen? Aquí tenemos como cuatro semanas, tienen aquí que no la recogen. Bueno, dicen que los camiones vienen y se devuelven. Sí, se devuelven. El sábado pasó un camión y nos dijeron, sáquenla que venimos ahora y nos quedamos esperando. ¿Y ya llevan tres semanas? Tres semanas y cuatro con esto. Vinieron a recoger y nada más donde le pagaban era que recogían la basura y le dijimos que lo iban a tirar por la prensa y dijeron que eso no importa, que lo tiraran por la prensa. Los choferes de camión. Los choferes de camión. Le recogen la basura nada más y que le da dinero. Y a uno le deja la basura. Tuvimos que entrarle otra vez para adentro todas, para que los perros no hagan regueros. Cuatro semanas tienen que no la recogen. Cuatro semanas tienen que no vienen a recoger basura. Entonces los camioneros tienen eso como un negocio. Como un negocio. Al que no le paga no le recogen la basura. ¿Pero ustedes pagan su impuesto? Claro que sí. Que nosotros lo pagamos. Entonces ellos vienen. Si yo le ofrezco 100 pesos allá, vienen a recoger a mí la basura. Y a nosotros se la dejan. Eso no es así, que la recojan a todo el mundo. Adiós, estamos cansados ya. Esto es un basurero que no se aguante. Y los ratones. Y con tanta enfermedad que hay. Vamos a sacarlas todas y las vamos a tirar afuera y las vamos a quemar si no vienen a recoger. Las gafas están tomadas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.